A la NBA le ha salido otro anillo al que cuidar como oro en paño. No se trata de la joya de diamantes que certifica que un jugador es campeón de la liga de básquet más famosa del planeta, sino de este que tenéis en pantalla. Es inteligente, está fabricado en titanio y sirve para detectar si un jugador está contagiado por coronavirus. Las estrellas de la NBA ya lucen en sus manos esta tecnología cuyo objetivo no es otro que prevenir contagios gracias al seguimiento de las constantes vitales de su portador. El anillo se encarga de hacer un seguimiento de la calidad del sueño, la temperatura y la frecuencia respiratoria y cardíaca de cada jugador. Está hecho a base de titanio, es resistente al agua y su batería ofrece autonomía de hasta siete días. Los datos que se recopilan se pueden consultar directamente en el móvil a través de una app. El dispositivo se llama Oura, parte de un precio que supera los 300 euros y es una medida eficaz para detectar los primeros síntomas del COVID-19. Cuenta con funciones bastante similares a las de las típicas pulseras o relojes inteligentes, pero realiza las mediciones directamente desde las arterias de los dedos y no desde la superficie de la muñeca, lo que lo hace ser más efectivo. Para realizar las mediciones integra un giroscopio, acelerómetro y un sensor de temperatura NTC. Emplea la técnica conocida como fotopletismografía, con luz infrarroja en lugar de los LED con luz verde empleados en los dispositivos inteligentes más comunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!